Con motivo de la celebración del Día de Muertos, diversas escuelas de nivel básico en la zona Zacatecas-Guadalupe realizaron coloridos festivales donde los niños pudieron disfrazarse y compartir con sus compañeros tan representativa fecha. En la Escuela Valentín Gómez Farías de la capital, las alumnas asistieron con disfraces diversos. Pudieron observarse catrinas y lloronas que felices recibieron dulces de sus maestras. Asimismo, en la Escuela Víctor Rosales en Guadalupe, los niños lucieron sus disfraces y disfrutaron de chocolate y pan de muerto. Hubo exposición de altares donde se rindió tributo a personajes históricos como Emiliano Zapata y Francisco Villa, así como a cantantes famosos como Pedro Infante o Joan Sebastián. Los pequeños pudieron disfrutar de una pasarela de los disfraces más originales y con aplausos eligieron al mejor, quien por la originalidad de su disfraz fue merecedor de un premio. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.